Bien, vamos a continuar aquí en Expocampo. Gracias por traernos a la granja Eli Rubén Moringa Deshidratada y Pulverizada. Nos ahorra muy buen trabajo y nos invita a vivir una vida estilo Fidel Castro, con una gran longevidad. Muchas gracias a doña... Berta Andrade. Berta. Berta Andrade. Berta Andrade. Buenas tardes. Bienvenida. Berta, platíquenos de todo lo que están produciendo ustedes también, mujeres, ¿verdad? Sí, claro. Mire, esto es un proyecto familiar que lo trabajamos entre mi hermano, que es Rubén Andrade, que es el dueño de la granja. Trabajamos todo lo que son los polvos, moringa, en polvo. Y tenemos el moringa en cápsulas, tenemos el neem en el emuy, que es este producto que sirve, que tiene muchos beneficios. Y le ayudan para la presión alta, para regular el azúcar, le ayuda a bajar grasa en el cuerpo, el colesterol. Y también estamos trabajando en lo que son huertos urbanos para que las familias chucatecas puedan en su casa elaborar sus propias plantas. Tenemos plantas de tomate cherry, el tomate saladez, variedad de lechugas, como es la lechuga cale, la lechuga orejona. Y entre otras plantas, el betabel, la espinaca, la selga. Y tenemos también estos productos que son productos de tomate deshidratado, muy buenos para el consumo de las personas. Y todos pueden tener su huerto en la casa. ¿Cómo le hicieron? ¿De dónde surge este proyecto? De pronto usted me platica como si tuvieran 30 años trabajando en el mercado, ¿no? Y todo lo que han avanzado. Sí, pues no tanto tiempo, pero sí el suficiente como para que podamos ofrecerle a la mayoría de la gente en sus hogares. ¿En la casa lo tienen? Sí, en la casa lo tenemos. En la Mercedes Barrera como un terreno amplio, exacto. Entonces trabajamos todo lo que es el huerto, trabajamos la codorniz en pie, la codorniz beneficiada, huevitos en escabeche, trabajamos pollos de engorda, conejos y es... Marca de nueve completa. Exactamente, para que todas las familias puedan tener sus propios animalitos en la casa y sus propios productos. Para que ellos puedan consumir y ya ve que ahorita que tiene tanto producto orgánico, entonces yo siento que esto es muy bueno para que toda la familia pueda tener sus propios sembrados en casa. ¿Cómo podemos contactarla ya sea aquí en Expocampo o en la dirección de la Mercedes Barrera? En la dirección de la Mercedes Barrera. Pueden entrar en la página de Facebook y allí pueden encontrar todos los productos que nosotros elaboramos y que trabajamos y que tenemos a la venta. Exacto. Muchísimas gracias. Claro que sí, José Luis. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias. Es la granja Eli Rubén, granja y huerto urbano. Aquí en los grandes patios de la Mercedes Barrera, de la colonia Canto, de la García Ginerés, colonias como la Solís, la Vicente Solís, Melitón Salazar, Miraflores, todas tienen grandes terrenos. Ellos lo están haciendo. Usted, ¿por qué no? ¡Gracias!